El equipo Beta aún sigue un poco triste por la salida de Arandu, ya que este era un hombre bastante importante dentro de la competencia y era una ficha clave en las pistas. La salida de Arandu no solamente afectó anímicamente a Beta, sino que también a varios colombianos que lo seguían de cerca y querían verlo como ganador. Para el capítulo de hoy, los avances han demostrado que será una prueba bastante difícil, será en el bosque de tierra. Se ve a los participantes dándolo todo por parte de Beta irá Kevin, Joyfer, Glock y Darling. Una buena combinación, en cambio por parte de Omega irá Karen, irá Natalia, irá también Alejo y Santi. Cosa que pronto pueden estar más flojos por el lado de Santi que se cansa mucho en esta pista y por Natalia. Así que posiblemente quien gane esta prueba sea Beta, a no ser que pase algo diferente, que sea de suerte, que tengan que enchoclar algo, armar algo. Porque ustedes saben que en este tipo de pruebas cuando se dan a la suerte, pues normalmente a veces los participantes pueden pasar cualquier cosa, si sea el más fuerte. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esta situación?